Bienvenidos a Deporteando, en donde te traemos las novedades de las recientes competiciones que ocurren a nivel mundial como la última fecha del Mundial de Atletismo, junto con los partidos de la National Football League y la Major League Baseball. Además, no te pierdas las victorias que nos traen nuestros deportistas nacionales, como Diego Elías en el US Open de Squash, y la victoria total de Carlos Fernández en competencia internacional de tenis de mesa. Rodrigo Fluker logró titularse como campeón en Estados Unidos. Piloto peruano se alzó como el campeón en evento automovilístico. El piloto peruano Rodrigo Fluker sigue dejando en alto el nombre del Perú en el mundo del automovilismo. Luego de apropiarse del título de campeón en la competencia INSA Prototype Challenge, cual se desarrolló en los Estados Unidos. Rodrigo Fluker estuvo acompañado en toda la competencia por Aussie McCasker. Su auto, cuya numeración era el 4747 Motorsports. Esta victoria no fue nada fácil, ya que la competencia tuvo siete fechas en las que tuvo que luchar para conseguir ganar en cada una de las fechas. Con este logro, es el primer piloto peruano que se lleve el título en esta competencia. Todo esto según el registro de la Federación Peruana de Automovilismo Deportivo. Diego Elías avanza a las semifinales del U.S. Open de Squash. El squashista peruano sigue avanzando en reconocido U.S. Open. Y Diego Elías sigue buscando llenarse de triunfos. Esta vez el deportista peruano logró avanzar a las semifinales del U.S. Open de Squash. Esto tras derrotar al egipcio Karen Abdel-Gawad con cinco series ganadas. Siendo la primera vez que pudo ganar al cuarto mejor del mundo. Posteriormente, ya había tenido cinco enfrentamientos y todos fueron ganados por Karen Abdel. Sin embargo, en esta oportunidad logró cambiar el resultado. Sin duda, esta victoria fue muy disputada, ya que el primer set fue tomado por el egipcio. Mientras en el segundo parcial, el peruano se impuso a su oponente. Y no paró hasta apropiarse de las semifinales. Ahora el squashista peruano buscará el pase a la final en su siguiente enfrentamiento. Que será frente al también egipcio Ali Farah. Actual número uno del mundo, quien no está dispuesto a dejar su ansiado primer lugar. Por todo ello, Diego Elías tendrá que seguir demostrando su garra como lo viene haciendo. Ya que esta actitud le ha permitido ocupar la ubicación 7 del ranking mundial de squash. Carlos Fernández se corona campeón en tenis de mesa. Elista peruano triunfa en competencia realizada en Macedonia. El deportista peruano Carlos Fernández acaba de tener una excelente participación en el IITF Junior Circuit 2019. Todo esto luego de alzarse con la medalla de oro en la competencia realizada en Macedonia. En la modalidad de equipos, el peruano junto a su compañero belga Tom Closet, vencieron a Rumanía por 3 a 1. Aunque antes de llegar a la etapa final, enfrentaron a rivales como Bielorrusia y España respectivamente. Cabe resaltar que Carlos Fernández junto a Arianna Baltazar, fueron los deportistas que recibieron la medalla simbólica en la clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Donde dejaron en claro que son la viva representación del futuro del deporte peruano. Logros de peruanos y peruanas nos recuerdan que tenemos más de lo que nos muestran habitualmente las estadísticas y los titulares. El siguiente listado de peruanos no se debe a coincidencias, sino a diversos espacios y oportunidades y tiempos que propician que estos compatriotas destaquen y brillen con su luz propia. Esto nos invita a observar cada uno de estos ejemplos bajo una premisa, la de aquel popular eslogan surgido de la emoción de una victoria, pero que nos invita a replicar el ejemplo, ¡Sí se puede! En nuestra sociedad, las diferentes disciplinas deportivas aún no son tan reconocidas como deberían ser. Sin embargo, muchos de nuestros jóvenes se han convertido en una muestra viviente de lo que son capaces de realizar con la práctica de estas. Veamos ahora las novedades que nos traen nuestros deportistas que llevan una verdadera pasión peruana por el deporte. Atletas siguen compitiendo en Mundial de Doha. Deportistas peruanos dan su último esfuerzo en destacada competencia internacional. Atletas siguen compitiendo en Mundial de Doha. Henry Campos y José Mamani serán nuestros últimos representantes este domingo 13 en el Mundial de Atletismo del 2019. Compitiendo no solo con 57 corredores de talla mundial, sino también contra el agresivo calor de aquella capital. Por otro lado, nuestra competidora Ley de Guerra, quien faltando 3 kilómetros tuvo que retirarse debido a las fuertes temperaturas del verano. Recordemos que Doha sufre de altas temperaturas que sobrepasan los 40 grados. Siendo también un desafío climático para los competidores. Arianorrego se suma a la lista de clasificados para Tokio 2020. Gimnasta Nacional obtiene el ansiado pase para las próximas Olimpiadas. Arianorrego se suma a la lista de clasificados para Tokio 2020. Por segunda vez, luego de Río 2016, Arianorrego nos representará en la categoría de Gimnasia Artística para las Olimpiadas de Tokio 2020. La joven competidora que también participó en los Panamericanos Lima 2019 logró un puntaje total de 48.566 distribuido en barras asimétricas, barras de equilibrio, suelo y salto de potro. Todo esto en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se realiza en Stuttgart. Juan Pablo Varías triunfa en Brasil. Pedallista Panamericano destaca en evento brasilero de tenis. Juan Pablo Varías triunfa en Brasil. Juan Pablo Varías consigue ser el primer peruano en obtener el puesto número 238 en el ranking del ATP. Esto debido a triunfar en el Challenger de Campiñas llevado a cabo en Brasil. Varías consiguió el éxito al ganar en enfrentamiento por el título con el argentino Juan Pablo Picovich. Luego de tres sets quedando así con la victoria absoluta. Cabe destacar que este no es el único mérito que ha obtenido este año el tenista. Ya que en los Panamericanos Lima 2019 obtuvo la medalla de bronce en la rama de doble masculino. Delegación peruana de tiro con arco ganó medalla de bronce en sudamericano. Jóvenes peruanos ingresan al podio en sudamericano de tiro con arco. Delegación peruana de tiro con arco ganó medalla de bronce en sudamericano. La delegación peruana de tiro con arco representada por Pamela Velásquez y Santiago Dar se apropiaron de la medalla de bronce en la modalidad de equipos mixtos recurvo 70 metros realizado en el campeonato sudamericano de tiro con arco. En primera ronda el equipo peruano venció a los deportistas paraguayos Paz Brites y Hugo Mora por un marcador de 5 a 1. Mientras que las semifinales perdieron ante los brasileros Marcus Almeida y Ánedo Santos. Para la delegación del tercer lugar el equipo peruano enfrentó a la delegación argentina conformada por Oriana Carabone y Mario Jajarabilla a quienes los derrotaron por un marcador de 6 a 2 y de esta forma se alzaron con la presea de bronce. FITMAS es la mejor experiencia de búsqueda de información deportiva porque en FITMAS no solo somos un medio informativo somos una multiplataforma deportiva.